Y aquí te quiero enseñar la única maquinita que te va a cuidar tu rostro, te va a cerrar los poros, te va a quitar los puntos negros, te va a costar impresionante y te va a dejar increíblemente eso del rostro, es muy importante cuidárselo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.